Los censos anteriores del año 1992 y 2002 indican que en el país solo el 1% de su población tiene algún tipo de discapacidad, porcentaje que sostienen está muy lejos de la realidad. Una de las principales causas de esa diferencia entre la realidad y entre lo registrado en el censo, lastimosamente y dudo decir que es la vergüenza que tiene la gente de contar que tiene un familiar con discapacidad en la casa. Esa es la principal causa del subregistro de personas con discapacidad. Es una consecuencia negativa porque no se pueden crear oportunidades ni en educación, ni en salud, ni en trabajo, en recreación, en todos los aspectos de la vida del ser humano. En el próximo Censo Nacional 2012, que se realizará desde octubre hasta noviembre, habrá una pregunta por cada tipo de discapacidad, que son cinco. Física, visual, auditiva, intelectual y psicosocial. La campaña de sensibilización se realizará a través de medios masivos de comunicación y aparte se capacitará a los censistas. Al no estar registrado, las personas con discapacidad del Paraguay no existen para el Estado ni para la sociedad. La campaña de sensibilización también contempla la realización de festivales culturales en los 17 departamentos y capacitaciones a periodistas.